Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy hablaremos sobre la LAM o la lengua. Antes de comenzar me gustaría hacer un anuncio. El 7 de noviembre tenemos un nuevo curso en campo psicoanalítico. Esta vez el curso se titula la dirección de la cura de la teoría de la clínica y pasaremos por algunos temas como por ejemplo qué es un analista, el sujeto supuesto saber a la transferencia, la interpretación, el deseo y también la dirección de la cura obviamente para decantar en un caso clínico. Serán seis sesiones en las cuales estaremos tocando todos estos temas e iremos conversando como les dije un caso clínico al final así que no se queden fuera los invito a que nos escriban en instagram o facebook para apartar su lugar pregunten por los precios locales y ahí nos vemos el 7 de noviembre. Ahora sí comencemos. Obviamente la LAM se trata de un neologismo producido en las charlas de Santin cuando trata de referirse al diccionario filosófico LALAND. Lo que podemos ir diciendo de novedoso que tiene este neologismo es que cada una de las lenguas tiene formas específicas de romper el orden del significado gracias a los equívocos pero vamos poco a poco con esto. Pensemos primero que para la teoría del significante el inconsciente está estructurado como un lenguaje es decir que el inconsciente al igual que el lenguaje tienen o están formados por una estructura o están estructurados básicamente. La gramática se encarga de ello por ejemplo en el caso del lenguaje y en el caso del inconsciente podemos saber que el otro es el lugar en donde todos los significantes se articulan. Por otro lado entonces con esto que les decía al inicio podemos pensar en los fallidos los cuales no son errores en sí al menos no en esta teoría. Para Freud por ejemplo esos actos fallidos son actos que triunfan decía ya que algo del material inconsciente se manifiesta en el discurso pasando la barrera de la represión. Por otro lado en la teoría del significante por ejemplo es lo que en su no realización produce algo. Obviamente como hemos repetido en muchas ocasiones en este canal es producto de la lectura del analista obviamente no ese estatuto es su estatuto es ético y no óntico. Este producto entonces el producto que nace de ese acto fallido es producto de un acto el acto de decir del analista. Entonces podemos ir diciendo que la estructura de la lang es como algo que rompe el significado no eso es lo que íbamos comentando hace un momento y da muestra entonces que en un campo no hay algo azaroso en absoluto sino que está esta noción desbarata las funciones del léxico por ejemplo los equívocos los equívocos rompen el significado que era lo que les iba comentando para hacer surgir un sentido. Es ahí donde podemos dar muestra de la función creadora que tiene el significante. Pero cómo viene la lang no está siempre ahí es introducida es aprendida cómo es que la lang pasa no sé bien en el seminario 20 la can menciona lo siguiente la lang sirve para muy otras cosas que para la comunicación es lo que la experiencia del inconsciente nos ha mostrado en tanto que está hecho de la lang está la lang lo que es nuestro asunto de cada uno respecto de lo que para nosotros es la lang la lang que se dice materna y no por nada se dice así entonces lo que nos está diciendo en esta cita básicamente es que la lang no sirve como como solo para comunicarnos sino más bien es este es de lo que está hecho el inconsciente no bueno en ese sentido y al final lo que nos dice de la lengua materna podemos pensar que una lengua materna es la primera lengua con la que nace una persona es decir que si tú naces en méxico tu lengua materna será el español si tú naces en en parís tu lengua materna será el francés básicamente y hablando vagamente con la que se nace con la lengua que se nace no podríamos pensar entonces que está la lang es aprendida no pero si lo pensamos mejor no sería la instalación de la otra edad y si es así no sería la instalación del deseo por medio de una forma de hablar se habla dentro de un marco referencial no se puede decir cualquier cosa si el inconsciente está estructurado como un lenguaje es decir está en estructura tiene una estructura hay reglas de lo que se puede y no se puede hacer por lo tanto entonces justo lo que iba diciendo es que no se puede decir cualquier cosa lo que si lo que se dice pasa por los mismos lugares es como si pensamos por ejemplo en una colonia iremos recorriendo todo el mapa de la de la colonia no si tenemos una colonia vamos a ir caminando por toda la colonia cuando recorramos todo el mapa y queramos ir a algún lugar pasaremos siempre por los mismos lugares otro ejemplo sería ese marco por decirlo de alguna forma que te permite ver las cosas de una cierta manera ver interpretar pensar sentir por ejemplo no podemos escribir cualquier cosa en los números naturales si tenemos el marco de los números naturales es imposible escribir un número negativo por ejemplo porque no es más que no lo podamos escribir en un cuaderno no de hecho lo podemos escribir sin problema la cuestión es que dentro del marco de los números naturales no podemos escribir números negativos es a lo que me refiero con que estamos enmarcados o tiene una referencia un marco de referencia entonces esa lengua materna no sería aquella que delimita lo que se puede decir pensar sentir oír etcétera bien pero a todo esto no ya sabemos más o menos a qué va la idea de la lang pero qué repercusiones tiene no qué pasa con la lang vayamos una cita esta vez un poco extensa del seminario 20 el lenguaje sin duda está hecho de la lang es una elucubración de saber sobre la lang un savoir faire con la lang lo que se sabe hacer con la lang sobrepasa en otros términos por mucho aquello de lo que se puede dar cuenta a título del lenguaje la lang nos afecta ante todo por todo lo que ella comporta como efectos que son efectos y si se puede decir que el inconsciente está estructurado por como un lenguaje es como precisamente en cuanto que estos efectos de la lang ya hay como saber como saber que no tiene nada que hacer va mucho más allá de todo lo que el ser el ser que habla es susceptible de articular como tal vamos a desglosar esta pequeña cita no la primera parte nos dice que si viven la lang es una especie de producto del saber hacer con la lengua ese saber hacer sobrepasa el lenguaje que es lo que decíamos con los fallidos no más allá de lo que quiso decir hay una producción la segunda parte de la lang de la segunda parte de esta cita dice que la lang nos afecta y hace un juego entre el afecto y el efecto no la lang afecta los afectos por así decirlo es decir acá no se trata entonces de algo que sucedió a lo largo de la vida del paciente en la historia del paciente lo cual le cantaría posteriormente o a posteriori a una manifestación de la energía ligada a ese suceso sino más bien se trata de la estructura misma de la lang la cual crea esa estructura esa estructura está determinada de antemano entonces uno puede sentir o pensar dentro de esta estructura moterrealista el discurso afecta al sujeto aunque se perciba individual la lang aunque se perciba el individual y propia eso ya estaba allí antes ese saber no sabido que encuadra la vida del paciente entonces para ir cerrando podríamos decir que la lang es una forma de hablar de cada caso es decir ese marco que demarca lo que se puede decir hacer pensar o ir ese marco que afecta en el sentido de crear efectos en la vida del paciente no sé si decir que la lang es el marco particular de cada caso bien hasta que el vídeo de hoy les recuerdo que el 7 de noviembre iniciamos el curso de la dirección de la cura de la teoría a la clínica y también el 11 de noviembre no se olviden que voy a estar con valeria de casa estudios en su actividad de noches clínicas no se queden fuera de ninguna de las dos les dejo el link acá abajo de casa estudios el link de instagram y de facebook de campo psicoanalítico síganos en esas redes sociales si les gustó el vídeo denle like compartan y les recuerdo que nosotros no lo sabemos todo pero podemos estudiarlo juntos hasta la próxima